Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Continuamos con las noticias. Bajo la consigna no más AFP y no más ARS, cientos de personas caminaron por las calles del Centro Histórico de Santiago de los Caballeros en contra de las administradoras de riesgos de salud y de fondos de pensiones. Los manifestantes exigen pensiones dignas y salud más incluyente. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, calificó como contundente el apoyo de los santiagueros a la lucha en contra del modelo mercantil de las AFP y las ARS. Aseguran que el sistema utilizado solo beneficia a los ricos que tienen a su cargo las administradoras de riesgos de salud y de fondos de pensiones. Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, pide modificar la ley 87-01. Escuchemos. El pueblo se dio cuenta rápidamente de que esa ley solamente ha servido para enriquecer a los empresarios. Unos empresarios que nada componen dentro del sistema, como son las ARS, que no tienen ninguna importancia. ¿Cómo es posible que un empresario que no asiste a un enfermo, que no sabe lo que es un examen médico, que no lo demandan, que no se contamina de patrines y decida ni de nada, que no tiene una clínica, que no sabe los problemas de una clínica, los problemas administrativos de una clínica, sean los que se queden con los grandes beneficios, las grandes ganancias. En otro tema, el empresario Serafín Taveras falleció de un aparente ataque al corazón mientras conducía para llevar al colegio a un hijo y dos nietos en la carretera Estancia Nueva, en el municipio de Moca, provincia Espaillat. Al sufrir el problema de salud, Taveras perdió el control del vehículo, que fue a parar al interior de una finca. Los menores de edad, que ni quienes los acompañaba, salieron ilesos del hecho. El fallecido era propietario de la empresa de productos veterinarios y agrícolas Agrotel. En otra información, en Madrid, la Audiencia Nacional Española condenó a Ana María Cameno, conocida como la reina de la coca, a 16 años de cárcel por participar en la distribución de 100 kilos de cocaína en distintos puntos de España y por blanquear millones de euros de los beneficios en Panamá. Ante la previsible condena, la acusada en libertad provisional fue detenida este lunes para evitar que intentase darse la fuga al hacerse pública la sentencia y ahora, tras conocerse la misma, los jueces determinarán si decretan su ingreso en prisión. La Fiscalía Antidroga pedía para ella una condena de 25 años de prisión, así como multa de cuadruple del valor de la sustancia de estupefaciente y otra de 1.2 millones de euros por el blanqueo. Además, se le acusaba también de tenencia ilícita de armas, delito del que ha sido absuelta, según fuentes. En las económicas, en lo que va de año 2022, las licencias de construcción aprobadas en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones han generado al gobierno ingresos equivalentes de 252 mil millones de pesos. De esa cifra, 208 mil millones corresponden a la construcción de viviendas y que entre enero y julio de 2022, el sector construcción representó un 15% del Producto Interno Bruto. Los datos fueron ofrecidos por esa organización durante el lanzamiento de la plataforma Ventanilla Única de Construcción. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, ponderó el evento tras indicar que la plataforma permitirá prestar servicio eficiente como ente facilitador y viabilizador en las inversiones de construcción de la República Dominicana. En otra información, el ministro de Turismo, David Collado, dijo este martes que el país espera crecer y cerrar este año con un ingreso de 8 mil 400 millones de dólares en divisas gracias al turismo, lo que ayudará a mantener la estabilidad económica del país. El funcionario aseguró que la República Dominicana se recupera del golpe significativo de la pandemia contra el COVID-19. Al ofrecer una conferencia a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Turismo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Collado dijo que estas medidas a industrias como la cinematografía a fijarse en el destino dominicano para realizar los rodajes cuando todavía eran prohibidos en Estados Unidos y resaltó que así muchas estrellas de Hollywood sirvieron para promocionar en las redes sociales que República Dominicana era un destino seguro. En las internacionales, Corea del Norte disparó dos misiles balísticos de corto alcance este miércoles, apenas unos días después de su última prueba y antes de una visita a Corea del Sur de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Ambos lanzamientos forman parte de una serie récord de pruebas realizadas este año por Corea del Norte en un momento en que la inteligencia del Corea del Sur advirtió que Pyongyang está muy cerca de conducir una nueva prueba nuclear. El ejército de Corea del Sur informó que detectó dos misiles balísticos de corto alcance disparados desde el área de Sunang en la capital de Pyongyang. En otra información, la Estatal Unión Eléctrica de Cuba informó este miércoles que casi la totalidad del país permanece sin corriente eléctrica tras el paso del huracán Ian con categoría 3 por el occidente de la isla. En un comunicado, la entidad explicó que se trabaja en la recuperación del sistema eléctrico nacional, que este martes llegó a un momento de cero generación de energía, dejando la isla por completo a oscuras. Cuba arrastraba ya desde hace meses una grave crisis energética por los problemas técnicos en su anticuada red de centrales termoeléctricas y el déficit de inversiones en el sistema eléctrico. Los apagones eran diarios y prolongados en gran parte del territorio desde mayo. Con esta información, ahora vamos a unos breves compromisos comerciales. A regreso, beisbolistas de grandes ligas trabajarán junto al Ministerio de Interior y Policía en las estrategias de Mi País Seguro. La percepción del ministro de la Juventud sobre Toquicha.